e individuales. Tamizar versus prevenir. Tamizar es la mejor opción. Sin embargo, tamizar implica cosas complejas. Tiene utilidad y costoefectividad bien cuestionadas. ¿Vean qué difícil este tema? Es que se ha demostrado en evidencia sólida que se tienen que hacer 2.000 mamografías para salvar una vida, para detectar un cáncer de mama. Eso cuesta mucha plata. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque usualmente los médicos perdemos esa perspectiva, que es fundamental. Porque entonces usted en un país que no está todavía desarrollado, que es diferente en gran medida a los países que ya están desarrollados, sí tiene que preocuparse por cómo invertir los recursos, sobre todo en una población que con mucha frecuencia no va a tener cáncer de mama. Y además, ¿qué tamizar enferma? La jovencita de la foto llegó tranquila. No había problemas. Entonces ya le hablaron de ecografía, de mamografía, de una biopsia, de que tiene que esperar un resultado, de que tiene que esperarse un momentico, de que el médico está pensando, de que vuelva, de que vuelva que el médico le tiene que volver a aplastar la mama. Ya la enfermó. Ya la hizo una mujer distinta. Entonces usted las metió en un sedazo o en un filtro, porque quería sacar las anas, y a las anas también las sacó enfermas. Cosa bien, bien compleja. Entonces esta es una paradoja de Elsberg, que es uno de los pioneros de la teoría del huevo, y fue el premio Nobel de economía. Bien, y es súper interesante. A uno no le importa que la mamografía como método de tamizaje no sea tan buena. Uno quiere eso. Porque es que cuando tenemos que elegir entre diversas alternativas, reduimos instintivamente aquellas en las que las probabilidades no están tan claras, y nos inclinamos en aquellas por las cuales las probabilidades parecen estar mejor definidas. Entonces, usted puede decir lo que quiera, pero a las señoras no les saca la idea de la cabeza, que es mejor hacerse su mamografía. Y si a nosotros también nos sirve, pues también se la hacemos. Y habrá solamente que empezar a identificar a cuáles les hacemos más y a cuáles les hacemos menos. Cosa compleja. Estas son las sugerencias que tengo para casi terminar. Para los médicos que estén aquí, no es necesario generar más ansiedad. No. Hay que entrenarse bien en cómo versar y conversar con su paciente. En cómo manejar sus expectativas. En cómo decirle las cosas para que tenemos un impacto positivo. Esta frase es una frase que sale en televisión, que sale en todas las revistas científicas, y que la dijeron aquí también. Y esta frase es cierta. A lo largo de su vida, en los Estados Unidos, una de cada ocho mujeres podrá padecer cáncer de mama, y también dicen recientemente que una de cada siete. Pero esto es una corte hipotética. Tomaron hipotéticamente unas mujeres que iban a vivir hasta 100 años. E hipotéticamente, sin que estas señoras las atropellaran un carro, sin que se murieran de infarto, sin que tuvieran una apendicitis, dijeron, es posible que a este grupo global de mujeres, en una de cada siete o de cada ocho, le dé cáncer de mama. Sin embargo, usted desprevenida, o usted desprevenido, cree que usted o su familiar están aquí. Como decía ahora Paola Turbay, usted puede decir, siete de cada ocho mujeres no van a tener cáncer de mama. Pero eso no vende. Eso no impacta. Usted fácilmente puede decirlo exactamente así. De 30 a 39 años, una en 233. De 50 a 59, una en 38. Y de 60 a 69, una en 27. Y es exactamente lo mismo. Eso es mejor no decirlo. Porque esas son poblaciones, tantas de señoras. Segundo, mujeres sanas con factores de riesgo importantes, mejor se remiten a consejería especializada. Y no se trata de conversar sobre ellas, porque eso suele confundirlas y complicarlas más. Tamizar es una buena opción, a pesar de todo. Y yo quiero brevemente contarles lo que pasó en la EPS Sura del 2004 al 2007. Datos que todavía tienen crudezas que hay que afinar. Pero el 82% de los cánceres de mama que se detectaron en ese periodo, fueron tempranos. Menores que el estadio 2B. Eso es una belleza. No puedo decir más nada al respecto. ¿Y cuáles son los nuevos retos del siglo XXI? Cuando usted ya puede decir, es que la incidencia de nosotros fue de enfermedad temprana en un 82%. Ya usted se tiene que empezar a preocupar es por disminuir la mortalidad. Ya usted se tiene que empezar a preocupar es por generar un modelo de atención. Ya se tiene que empezar a preocupar por qué sirve más y por qué sirve menos. Y finalmente tiene que alcanzar mejores indicadores de salud pública. Eso es lo que estamos intentando hacer. Para finalmente, esta es la penúltima, llegar a este punto, entender cuáles son las saludables, cuáles están en alto riesgo y cuáles tienen cáncer de mama. De las saludables, entienda bien los factores de riesgo, a ver cómo nos lucen a nosotros y qué podemos hacer. De las que tienen cáncer, cuáles son sus factores pronósticos y de predicción, cosas que exceden esta charla, pero es saber a quién le va a ir mejor o a quién le va a ir peor, para que a las primeras les pueda predecir mejor el riesgo y para las que tienen alto riesgo les pueda hacer un mejor tratamiento. Porque finalmente el riesgo en sí es una posibilidad. El riesgo no es un fin, el riesgo no existe, el riesgo puede existir, es un escenario teórico. No es real, es potencial, y como posibilidad es que hay que encararla. Son ustedes muy gentiles. Gracias.